Música Música Bueno señores, continuamos en 0 y 3 Recuerden que este domingo, este domingo totalmente gratis Totalmente gratis En la base Sport Bar de la avenida Venezuela Estará Paramba, ese mismo Pómalo un chinga y me lo encontré, pómalo ahí en el trama Para que la gente vea Paramba que estará Totalmente gratis junto a Toxiclo Que está por aquí atrás y junto a Icky Rat Totalmente gratis Desde las 2 de la tarde, precios populares Cerveza a 100 pesos Valoy Oye Valoy, tú que no das más de 100 pesos por una cerveza Y Whitley de 12 años 1500 pesos, eso es en la base Sport Bar De la avenida Venezuela De la avenida España La avenida España, la base Sport Bar De la avenida España, totalmente gratis Los domingos parados de matiné De la base Sport Bar De la avenida España, Paramba Toxiclo e Icky Rat Y este programa señores, ha llegado a su fin Pero uno de los exponentes, de los protagonistas de este domingo En la base Sport Bar de la avenida España Está aquí con nosotros Mi hermano Toxiclo, despide Cero estrés Cero estrés Cero, 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 cero Cero, cero, cero Cero, cero, cero Timba, Tim, Tim, Timbala produciendo Cero estrés La máquina de cotorra La insuperable Habla y te muere Fulsa y te muere También desesperes Yo me cargo los tigres Y tu supo en las mujeres Habla y te muere Fulsa y te muere Nosotros nadie puede No preparamos gente Palemos y te duele Palemos y te duele La esencia de la calle El código de los mismos Vivosos están ordeando Se quillan cuando brillo Rastrillo Jalo el gatillo Llámoslo por rastrillo Jalo el gatillo Llámoslo por arremática Recojan los caquillos En el centro yo Mujeres, eso que no aguanto Escucha mi voz Yo no tengo cola Y mi perfume ya te hablo Entiendo lo Entiendo lo Y mi perfume ya te hablo Entiendo lo Entiendo lo Y mi perfume ya te hablo Yo cogemos esa Pila de cerveza Botellas en la mesa Y mujeres que te miren Se le falta su cabeza Mujeres que te miren Se le falta su cabeza Cabeza Habla y te muere Fulsa y te muere También desesperes Yo me cargo los tigres Y tu supo en las mujeres Habla y te muere Fulsa y te muere Nosotros nadie puede No preparamos gente Palemos y te duele Palemos y te duele Llamo a mi socio Vigilo mi negocio Llamo a mi socio Vigilo mi negocio Pago en una esquina Cañendo la neplina Haciendo la turrina Y en toda la discoteca Redombando la cocina En toda la discoteca Redombando la cocina Cocina, cocina Cierra la boca Cierra la boca Cierra la boca Dégale que estaba pillando Y la máquina Y el motor que me está patrocinando Soy insoportable El brillo inigualable Todo el mundo está claro Que todo el mundo está claro Que soy insuperable Habla y te muere Fulsa y te muere También desesperes Yo me cargo los tigres Y tú super las mujeres Habla y te muere Fulsa y te muere Pero nosotros nadie puede No desparamos gente Palomas y te duele Palomas y te duele Te duele Te duele Tito, 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 tito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!